Cuando lo que Dios hace, no tiene sentido, no tiene lógica. Hola, ¿qué tal? Quiero contarles de este libro que ha impactado mi vida porque como creyente en Dios, siempre estamos buscando la manera de no solamente estar cerca de Él, sino de seguirlo, de hacer lo que Él dice en la Biblia, en su palabra. Y cuando atravesamos circunstancias difíciles, aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Él, pues con ese derecho que nos dice, que nos da, pues como hijos, con ese derecho te acercas a pedir por alguna circunstancia. En este libro, el doctor, que por cierto les recomiendo que lo busquen, está también el audiolibro, que el día de hoy me levanté con esa sensación de querer escuchar el audiolibro del doctor James Dobson de Enfoque a la Familia. Él como escritor y además de ser catedrático, psicólogo, terapeuta, pues ha escrito libros que nos conmueven mucho. Y este en especial, porque él habla de cómo a veces le pedimos a Dios por algo, pero no sucede lo que le estás pidiendo a Dios. Y hasta le dices, mira Dios mío, pues si aquí dices, y por eso yo te pido conforme a lo que aquí dices. Y resulta que no sucede así. Por ejemplo, el caso de un médico, que su hija estaba muy grave, y él era un pastor de una iglesia, y pues toda su iglesia estaba pidiendo por esta muchacha, y el doctor, pues a la hora que iban a operar a su hija, era una operación muy delicada, y los compañeros, galenos, le dijeron al doctor, usted no doctor. Y él dijo, pero cómo yo quiero estar en la cirugía de mi hija. Le dijeron, no es ético doctor, no va a ser conveniente, no, y no le permitieron entrar. Así que, ¿qué creen que pasó? Todo el mundo estaba pidiendo a Dios por esta muchacha, y murió. Y el doctor se fue y se escondió, lo buscaron, no, él se había ido a escondernos, ¿a dónde? Y allá le estaba clamando y reclamando y peleando con Dios, y diciéndole, ¿pero por qué, por qué tanto que te pedimos, y tú dices esto y lo otro? Bueno, estaba enojado con Dios, y alguien lo cuestionó, y le dijo, no, mira, pues tranquilízate. No, no, seguramente estaba muy ocupado Dios, buscándole estacionamiento a alguna abuelita por allí, y así, ¿no? Sarcástico. Es que a veces nosotros podemos pedir algo, y tú dices, pero, pero, ¿cómo? Pero sí, sí, todo estaba tan bien. Ni modo, son los designios de Dios los que a veces uno no entiende, no comprende. Por eso el libro así se llama, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, parece que es lo contrario de lo que pedimos. Pero dentro de todo, pues Dios siempre tiene la razón y tiene un propósito. Así que a veces no podemos entender cuando, si sucede algo distinto a lo que hemos pedido, y decimos, ¿qué pasó? Bueno, ¿tú cómo sabes de qué Dios te libró? ¿Por qué razón te llevó en ese momento? Como decía mi primo Delmer Aguiar. Y no sabemos, lo único que podemos decir, Señor, gracias. Por lo bueno, por lo malo, por aquello que entiendo, por lo que no entiendo. Gracias. Gracias. Y así, pues, yo el día de hoy les quiero animar para que no pierdan la fe, no pierdan la confianza en Dios, y que a pesar de que atravesemos circunstancias difíciles, sepamos que siempre tendremos el respaldo y el confort del Señor. Les animo, pues, tengan fe y no se desalienten. Yo soy Victoria Aguiar, es un honor estar con ustedes, y vamos al primer corte comercial de la tarde en su programa, El Club de la Familia.